Música Yo me llamo Ramón, soy el papá de Ramón Dos Ramones, y mi padre otro Ramón, tres Ramones Y mi abuelo Ramón, cuatro Ramones Escuchad y estad atentos, para que podáis enterar todo bien de la historia que os voy a contar ¿Conocéis Ratón Pérez? Sí ¿Quién es Ratón Pérez? Cuando te cae un diente, te lo quita y te da una moneda a cambio Te da un regalito a cambio, ¿no? Pero ¿cómo tiene que estar sus dientes para que Ratón Pérez los quiera? Y unos dientes limpios son unos dientes contentos, felices Ya sabéis Hay que comer de todo, y hay que limpiarse los dientes para que Ratón Pérez Cuando pongáis el dientecito debajo de la almohada Se lo pueda llevar, si no lo deja para atrás ¿Estás enterado, Jesús? Eso es Bueno, ¿leos la historia? ¿No tenéis ganas? ¿De Ratón Pérez? ¿O la leo? Venga, vamos a leer Vamos a coger el libro al derecho Ahí está, bueno Esta es la historia de un ratoncito mágico Que vivía en el granero de un gran palacio Hecho de brillantes conchas de naca ¿Sabéis lo que son las conchas de naca? ¡No! Son unas conchas que están en la playa que brillan muchísimo Son un material como el marfil, como los dientes ¿Tú lo sabías? Pero los dientes son de leche, no de marfil Sí, pero después te salen ya los de marfil Bueno A mí ya me estás creciendo de marfil Claro, porque comes mucho Vamos a ir, vamos a ir, escuchar, mira Mira, allí el ratón tenía un montón de cosas buenas para comer ¿Eso? Cada día, cuando tenía la barriga llena Salía a curiosear por las salas del palacio Muy escondido, el ratoncito Escuchaba embogado la música dulce, dulce del palacio Al momento salían muchas damas y caballeros Danzando al son de la música La sala, llena de guinardas, de flores Iluminada con lámparas doradas Parecía un sueño El ratón Pérez, de tanto mirar las fiestas del palacio Se volvió ambicioso y presumido Quiso ser un ratón importante Y decidió hacerse un palacio en un rincón del granero Pero, ¿con qué podría ser él? Con cliente, con cliente ¿Con qué podría hacerlo? Para que brillara tanto como aquel palacio Con cliente, con cliente Bueno, pues el ratón cogió lo que tenía a mano Y lo empezó con granos de maíz Quedaba bastante bonito Pero el ratón no estaba muy contento El ratón no estaba muy contento Porque no brillaba como el palacio Y veréis lo que pasó En el palacio Vivía un rey con su hijo pequeño Un buen día El niño jugando en el granero Descubrió el palacio hecho de granos de maíz Que había hecho el ratoncito Y vio a un ratón que lo miraba asustado Sal No te voy a hacer daño Le dijo el príncipe Este palacio tan bonito Lo has hecho tú Sí, contestó el ratón Pero a mí no me gusta mucho Porque no brilla como el tuyo El ratón y el príncipe Se hicieron muy amigos Y cada día jugaban en el granero Un día el príncipe Intentó romper una castaña Con los dientes Con los dientes Y... ¡Cri! Se le cayó uno En la mano del niño Brillaba el diente como si fuera una perlita El ratón lo miró y dijo Si yo tuviera muchos dientes como este Haría un palacio brillante como el tuyo Eso está hecho Publicaré un pregón Para que los niños Te dejen los dientes Que se les caen bajo la almohada Y tú A cambio Les dejas un regalito Y dice el ratón ¿Y cómo sabré Qué niños son? Y... En el pregón Les diré Que por la noche Pongan una luz en la ventana Y ya está Y desde entonces Cuando llegaba la noche Muchas ventanas del pueblo Brillaban como estrellas Entonces El ratón Pérez Reunió a todos los ratones Y les contó lo que quería hacer Si me ayudáis a repartir los regalos Haremos una gran fiesta Con baile y comida En el castillo Todos estuvieron de acuerdo Cada noche Salían los ratoncillos Con un saco lleno de regalos El ratón Pérez Cogía un regalo Y de puntilla Entraba en el dormitorio De un niño dormido Cogía el diente De debajo de la almohada Y le dejaba el regalo Al final de la noche Todos regresaban Con un saco lleno de dientecillos De nácaro Así El ratón Pérez Pudo hacerse su palacio Llegó el día de la fiesta Ratones y ratitas Muy elegantes Bailaban con punta y talón Haciéndose reverencias Al sonido del laudo Que tocaba el príncipe Divirtiéndose de lo lindo Dicen que el ratoncito Pérez Aún vive En su palacio Hecho de dientecillos brillantes Nadie sabe dónde está Pero él sigue Dejando regalo a los niños Cuando se le caen los dientes Colorín colorado Este cuento se ha acabado El ratón Pérez ¿Cómo puede entrar a la cámara de los niños Para coger el diente? Porque es un ratón mágico Y de punta y dita Se cuela por debajo de la ventana Que nosotros Los papis Dejamos un poquito abiertas Para que se cuelen Y él se cuela sin hacer ruido Por debajo de la almohada Cuando tú estás dormido Te coge el diente Que esté limpio Y cepillado Y te deja un regalito Yo voy a ser tú ¿Será ella? O sea ¿Cómo es que el ratón hizo Que tuve la almohada Para coger? Porque él se cuela por debajo Uno ve que es muy chiquitito Se mete por debajo de la almohada Sin hacer ruido Y lo coge A lo mejor nosotros Lo encontramos con la cámara Y cuando subes A la cama Para coger el diente Debajo de la almohada ¿Tú no has visto los ratones? Yo no Que escalan por las paredes Y se suben por todos los sitios Ramón Mira Por aquí Anda Porque ella entonces Habría portado muy bien Y el ratón pere Lo que está vigilando En todos los momentos Si se cepilláis los dientes Si coméis Si no coméis Muchas chuches Y también Una montura Una montura Y todo Si te está moviendo un diente Tienes que comer bocadillo Y cepillarte los dientes Porque con el bocadillo Se mueve todavía más Y cuando te des cuenta Se te cae Pero ten cuidado Cuando comas Que te lo puedes recargar Ramón Eh Espera Mira Mi hermano se le ha caído una muela Ah porque tu hermana se le ha llamado a la gente Y mi padre Este diente Lo que lo hace pillado Pues se le va a caer Se le va a poner luego ¿Y el cofe cómo puede cubrir los regalos? A mí me hace mal conciente ¿A quién es? ¿Cómo puede cubrir los regalos? ¿Cari? ¿Te lo has pillado antes de venir? Ramón Ramón ¿Cómo es que? Ramón Ya no, ya no Se te ha olvidado Yo quiero fumar Ramón Yo me lo hago ¿Qué Martín? Tranquil No Yo no Que a mí sí me duele Que está creciendo una muela Porque si se le va a caer Y aquí hay una poca Es que mira ¿A mí? ¿Dónde pico muelas Y otra pico muelas Y otra pico muelas Y otra pico muelas ¿Qué tú? ¿De acuerdo que hay una muela? ¿Anda sabe que bien? ¿A nada? Ramón ¿Cuatro? Porque tú eres muy grande ya Ramón Yo tengo una para tu Ah Cristóate ¿Sí? A ver Yo tengo una muela Aquí 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 2 regalitos de regalos, ¿y tú? ¿No me quieres preguntar nada? ¿No? ¿Vas a hablar? ¿Pregúntame algo? ¿Qué? Porque tiene igual que papá, los reyes tienen un saco mágico, que es así, pequeñito, como el retón meterle la mano en el saco y se convierte en regalos. Pero los niños no pueden entrar así, pero son los que no pueden entrar. Pero no pueden entrar así. Pero no. Y mira. Y mira. Y mira. Y mira, pues que me ven mucha leche por ahí atrás, aquí me han gustado. Y ¿de qué mano? Y ¿de qué mano? ¿Eso también ayuda? De uno en uno. ¿Qué? Cuatro dientes, claro, como todo. A ver, mira aquí, tiene todavía la media. ¿Es verdad? ¡Oh, qué bien! ¿Y más? ¿Pero no enfocas? Porque no te lo mismo, te lo mismo. Tiene miedo, ¿para que no nos vaya a hallar? ¿Está con mucha leche? A ti, que nos va a preguntar, ¿es que tengo alguna paleta? ¿Tú comes bocadillo? Pues tiene que comer bocadillo, pero no vale ser más pingo, tiene que ser el pan de duro. ¿Pero qué correr con carro, tú, pa? ¿Pero cinco? ¿Me quieres preguntar? A ver, ¿has sentido todo? ¿Sí? Ah, bueno, pues nada, ya me voy, tiene todo lo que hacer, ustedes también que ahora estudiar, para hacer moneros grandes, inteligentes en el futuro, y sobre todo, comer, comer alimentación, cepillar los dientes, sushis, poquitas, ¿vale? Sí. Bueno, pues me voy. Un aplauso. Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!